Buenas noches, soy Paco Santín del canal Escalofríos PS y hoy me encuentro en el cementerio municipal en compañía de unos amigos que yo te voy a presentar, bueno de un amigo y los otros dos pues ya son parte del canal de ESCPS Venimos al panteón porque muchos de ustedes nos han pedido que pues exploremos en un cementerio Recuerden que yo no soy muy de cementerios, yo no soy muy de panteones pero pues el canal Escalofríos PS está para pues cumplir las peticiones de todos ustedes, vale Así que pues a toda la chavalada que nos está viendo aquí en Ocotlán Jalisco a toda la chavalada que nos está viendo en otras ciudades a toda la chavalada que nos está viendo en otros países incluso empiecen a compartir por favor, empiecen a comentar, empiecen a dejar su dedito arriba Recuerden que es muy importante su dedito arriba ya que por medio de los likes, pues el algoritmo de YouTube nos puede recomendar con otros canales que se dediquen a hacer el mismo contenido Bien, voy a presentar a los que vienen conmigo, a los del equipo ahorita los voy a presentar a un chamaco que él es bien seguidor, le gustan mucho los fenómenos paranormales le gusta mucho este tema de lo espiritual lo enigmático, el suspenso, el terror, el horror y todo ese tipo de cosas y pues más que un panteón, o sea lo traje aquí a un cementerio para que viva lo que es la experiencia de andar en un en vivo con el canal de Escalofríos PS de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco aquí está conmigo mi siempre fiel Guaduration ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Me espero, espero que me vengan a compartir por favor, por favor y pues a dejar su like su dinero también ahí para cenar porque hoy venimos en ayunas y este, pues aquí estamos, ¿no? ánimo gracias Braulio, gracias Claudio Javier Avalo ¿a qué? Arevalo, gracias Claudio y Didividente, muchas gracias aquí está el profesor Ubirazi Torres Vargas hola, ¿cómo estás Ubi? Buenas noches Buenas noches a todos amigos pues también aquí estamos de igual manera tratando de hacer una investigación más sobre los cementerios a ver los que nos encontramos Paco así es Ubi hoy esta noche espero que todos le den su like así es, su like y aquí estamos a ver los que encontramos ahí estamos todos amigos gracias Ubi si vamos a hacer más que una exploración una investigación sobre el fenómeno paranormal y un urbex y bueno pues viene acompañándome un pequeño un chavalo muy amigo de nosotros hola, ¿cómo estás? muy bien ¿y usted? aquí andamos al 100 gracias por los que están ahí en el canal para comer para irnos de aquí a cenar ¿verdad? ajá sí, diles pónganse la del Puebla mochense a ver chivas o pumas ¿quién va a ganar? ah, eso ya es para bueno, yo le voy a las chivas pero bueno yo también soy de chivas ¿a tú eres de las chivas? sí y suscríbanse eso nos ayuda mucho así es muchas gracias él se llama Ricky él es este seguidor de nuestro canal y le gusta mucho lo paranormal ¿verdad Ricky? y pues es tu primera experiencia la primera con el canal Escalofríos PS y con Paco Santín pues vamos a ver ahorita vamos a entrar y vamos a ver el desarrollo de la exploración y pues todo lo que tú escuches lo que tú veas lo que se te te parezca raro ya pues no lo dices al profesor Ubi o a mí o al Guarurita ¿vale? yo dije ah, estoy grabando si, no, estoy grabando a ti estás en la cámara de frente frontal vale pues pues vamos a empezar con esta exploración ¿vale? lo bueno que ahora hay luz porque en otras ocasiones créanme que se ve bien tétrico súper súper tétrico gracias Luna Obscura por estar aquí muchísimas gracias a Diego Alejandro Palmioli muchísimas gracias por la donación que me hiciste el otro día por Paypal te lo quiero agradecer apenas me lo me lo comentaron me lo el que se encarga de checar mis videos me comentó oye tienes una donación de Diego Alejandro Palmioli le dije ah, perfecto pues ahorita checamos qué onda así que pues muchas, muchas muchas gracias Diego y a todos los que van llegando les reitero por favor que me dejen su dedito arriba y si ustedes también notan algo extraño algo raro recuerden que siempre en los celulares se alcanza a ver cosas extrañas que el ojo humano no ve entonces si ustedes notan algo si ustedes ven algo así como que ah canijo esto Paco no lo vio o si escuchan algo que yo en su momento no lo haya escuchado que ole siempre en aquel lado siempre siempre en aquel en aquella parte del panteón asustan se escuchan ruidos no sé si quieren que empecemos por aquella parte o no veamos derecho que opinan que opinan derecho derecho ok derecho derecha la flecha derecha la flecha vamos a entrar derecho o te quedas ahí vamos a prender la super lámpara led lencer cual es la que dice de que es la maravilla esta pues como ahorita se ve hay luz si voy a tratar de de no tomar los nombres de las tumbas por respeto las que alcance a a checar pues que se les ve el nombre porque es imposible el no el no tocar el no el no checar los los nombres de las de las tumbas es un silencio es un silencio ensordecedor es una tranquilidad una calma pero recuerden que la calma tiene doble cara a veces es porque se presenta algo inusual o porque en verdad está tranquila la la ocasión si hay muchas tumbas nuevas por eso les digo que voy a tratar de no se escuchó un ruido se escuchó así se escuchó si 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 andamos solos creo no tú solo no o sea pues aquí a ver si escuchamos así un se escuchó mucha tranquilidad exactamente si yo lo escuché también yo lo escuché también te fijas cuando está el silencio así absoluto se pueden escuchar se pueden escuchar muchas cosas muchas cosas por eso ya en mis exploraciones casi ya no hablo es cuestión de nada más este de que vayan checando atentos escuchar principalmente pues las personas que están de aquel lado y que están viendo si yo escuchaste se escuchó un silbido se escuchó un silbido si es un silbido y este pues ya y es pues noche Marta Guadoy como estás hoy otra vez ok si se escucha como si me vieran personas adentro pero si se escuchan ruidos o sea silbidos y se escuchó un en la parte de atrás en la parte de atrás de una tumba de una lápida hoy se escucha un silbido se escucha un silbido queremos estar seguros de que estemos pues completamente solos este panteón siempre que yo vengo a explorar antes de meterme a explorar siempre viene seguridad pública a checar que esté que no haya personas ajenas dentro del cementerio créanme pero no 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 este como como te lo puedo decir si se escuchaste si se escuchaste se volvió a escuchar lo que dijiste mmm 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 pues tomo las personas se pueden si se escuché aquí se escuchó también aquí se oyó se volvió a escuchar hola febita 73 hola como estás muchas gracias por estar aquí a todos los que van llegando Arceli Cancino gracias a todos muchas muchas gracias empiezan a compartir estamos dentro de un cementerio pues recuerden que las exploraciones en vivo las hago para todos ustedes hoy eso que es se oye una risa una risa medio macabra así ahora tratamos de guardar silencio para que se escuche más hoy se escuchan ruidos amigos se escuchan voces se escuchan risas y queremos estar seguros pues que el panteón si esté completamente solo créanme que si lo revisaron antes de entrar a explorar vino seguridad pública checó todo el panteón y aparte pues está en la parte de afuera seguridad pública este custodiando ¿no? el panteón siempre el equipo de escalofríos pese trata de que estén seguras las locaciones saludos Lu Montes gracias por llegar a este en un cementerio el famoso cementerio de la bruja llego a la fama nada más uno vaya volteando para atrás siempre uno tiene que ir volteando para atrás hola a ver allá se ve que una luz parpadea pero apaga tu luz Ricky hoy se volvió a escuchar el si escuchaste se volvió a escuchar el si seguimos así escuchando en silencio este se va a oír completamente hoy cabrón uy cabrón uy cabrón uy cabrón uy cabrón saludos a todos los que van llegando aquí es el la tumba de la bruja esta es la famosa tumba de la bruja esta tumba créanme que aquí está sepultada una bruja en realidad está sepultada una bruja tiene bastante tiempo ya aquí una fue la segunda tumba que que hicieron en este cementerio la segunda pero no le voy a tomar ya ni el nombre ni nada por por respeto les recuerdo que está activo el super chat recuerden que los en vivos pues los hacemos para todos ustedes Lorena como estás Lore un saludo Lore Pulido gracias por estar aquí ah pues tu vecina no es amiga de tu mamá la Lore la Lore si ya ay ahora hay 23 espectadores hoy bien prosigamos ay cabrón ¿se escucharon? si escuchan voces a través de la voz escucharon voces este yo voy a saber si escucha claramente Noel Padilla ¿cómo está? dice compil se asomó alguien en una tumba ¿seguro Noel? hola ¿qué pasó? ¿qué pedo güey? no mames te cae uy 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 ¿te cayó una piedra? a ver dicen que se asomó alguien por una tumba a ver espérate espérate escucho ya tiro vi una luz de este lado güey me dieron con con árboles te dieron con todo güey bien vamos llegando hasta el final y ya llegando al final ah cabrón ¿sí? te estoy diciendo sí es cierto son volitarias pero si pegan es que caen reyes son reyes hola hola me contestaron el hola güey ¿sí oíste? sí, sí, sí yo sí, sí ¿sí oíste? sí, claro escuchaste lo que escucharon el hola cuando dije hola me contestó hola ya no como que dijo ah ya me presumiste que contesté hola vénganse 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 siempre vaya uno volteando para atrás ¿se escucha? sí, estamos viendo ¿dónde? se escucha de aquí papi oíste hola ¿hay alguien aquí? amigos hoy vamos en silencio para que ustedes vayan disfrutando de la exploración cuántas cucarachas sí, las cucarachas son animales que se les dice hoy güey se escuchó bien cerquita se escuchó una voz no, unas voces de muchachos son abrojos las cucarachas son abrojos de bajo astral abrojos son animales considerados malignos donde hay una una mala energía para que me entiendas hoy ¿se escucharon? el tronido está pero oye ¿por qué está así? pero el este ¿por qué hace esto? mira ah ah cabrón ¿viste? mira el otro el otro está raro el movimiento ¿qué? ya va a empezar el estiro mira, 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 mira cómo se mueven las cintillas suerte el tren genera mucha energía sí, el tren ya es parte del canal créanme y nadie lo está tocando la neta háganse por acá ahí está vean hola ¿está alguien aquí con nosotros? ¿y por qué los otros? vean, vean vean, vean no ¿y por qué la de abajo? no, ya empezó la de abajo pero ¿por qué está nómida? por ejemplo la de acá no oye la voz ¿si escuchaste la voz? vean amigos no es truco, ¿eh? ahí está aquí está Ricky aquí está Braulio aquí está el profe hoy la voz cabrón ¡ah! eso ya fue un grito eso ya fue un grito gritos escucho ¿por qué no está sin aire para que se mueva eso? está raro vean, está raro y ahí está, vean se sigue moviendo se escuchó un lamento de mujer ¿está haciendo aire? no, no está haciendo aire Ulises uy, uy, uy acá de este lado bien clarito que sí yo no voy a sacar de este lado y desde una niña y los abrojos ahí sí aquí las historias amigos son bastantes más el de una niña que deambula por todos los pasillos del panteón por todas las calles del panteón y precisamente el velador y el que es muy amigo de nosotros el encargado del panteón ¡ay, no mames! querían mis amigos que no metimos a nadie en el panteón no tenemos a nadie oculto a nadie escondido a nadie a nadie o sea el panteón fue revisado antes de que el canal entrara a explorar lo revisaron ocho elementos de la policía municipal y el panteón está completamente vigilado aparte ahorita están custodiándolo por la parte de afuera ahí les comentaba que este el velador este se le apareció la niña ahorita nos estaba contando que en días pasados estaba viendo este su celular y de repente vio el espíritu de una niña o sea el espectro de una niña ¿y que la intentaba enfocar y cuando vio? cuando la trató de 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 tomar de afocar con su celular ya no había nadie aquí me gusta para una foto güey hay otro teléfono ay cabrón casi se me cae el osmo a ver prepárame la 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 cámara güey del del teléfono no hola hola ¿me escuchaste? se escuchó a ver ¿no está mal ahí? ok activale el sonido para que se escuche más perro Berta Leura gracias hermosa por tu donación muchísimas gracias te lo agradezco bastante créeme que es de mucha ayuda las donaciones para nosotros gracias aquí de parte del equipo de escalofríos PS de Braulio Palomar aquí está Braulio Palomar gracias Berta gracias por tu donación ahora por este lado ¿eh? agarro el segundo y agarro bien listo listo ¿le pongo más tiempo? no así está bien oh cabrón ¿vieron? como me fui de lado me fui de lado güey así era ¿sí viste? sí como que si me hayan impulsado Nuño García si es de los de la familia de los Nuño Lourdes García saludos Fugitivo Junior hola ¿cómo estás? gracias por estar en este live de Paco Santín voy a tratar de no tomar las fotos amigos por respeto la neta no lo hago con mala intención créanme ahorita vamos a ir al área de de los niños hoy 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 ah no mames ese es un alarido recuerden recuerden amigos que yo voy tomando fotos porque en las mismas fotos se ven cosas que el ojo no ve o que que a simple vista no se ve se escuchó música ay cabrón dije el profe y se sigue moviendo la la cinta ángeles abalón cortés hola Paco buenas noches hola ángeles abalón gracias por estar en el canal es que los pese se llevó un lamento muy feo de una mujer dice lorena pulido verónica mayola olivos hola hola sí saludale hola ma como andas aquí andamos andamos en el panteón gracias verón gracias por estarnos viendo y lorena también y lore pulido gracias a todos a todos los que están aquí fíjense el el letrero lo que dice la muerte no llega más que una vez pero se hace sentir en todos los momentos de la vida créeme amigos que últimamente he estado muy metido en lo de la muerte y lo de la reencarnación y créanme que muchos dicen que la muerte no existe que en realidad en cuanto morimos reencarnamos oí la voz y recuerden también lo de las tres vidas que les digo que muchas personas dicen que que vivimos tres tres vidas pues pero no en realidad son más si tú en algunos momentos has vivido un déjà vu que dices ay güey este momento ya lo viví es porque tu espíritu ya estuvo en otra en otra dimensión en otra parte fíjate que eso que estás comentando yo hace tiempo lo sentía cosas que que ya viviste que ya exacto y que te han pasado y dices ah cabrón donde lo viví porque esto ya lo había vivido si y si es cierto eso eso que tú estás mencionando no sé si se han fijado o tú mismo me lo comentaste Braulio el otro día oh cabrón hola me lo comentaste que cuando fallece una persona en una familia otra parte de la familia está embarazada otra persona te has fijado en eso ay güey pinches gritos no mames y es porque reencarnan créeme que reencarnas está más que comprobado y y créanme amigos que yo después les voy a platicar les voy a hacer un en vivo hablándoles sobre el tema y y dicen que lo más bonito la muerte que no la veas con temor que no la veas con ese con ese morbo que no le tengas miedo que es solamente una un cambio de misión exactamente cambias de misión es una transmutación es un pasas a otra dimensión donde no quieres regresar y ya Dios te da la elección de elegir si quieres volver a vivir o te quedas ahí a purgar lo que hiciste bien lo que hiciste mal entonces créanme que es un misterio lo de la muerte es un misterio es un misterio pero es un tema muy padre dime mi abuelo mi abuelo mi padre mi mamá mi mamá estaba embarazada ahí está estaba del niño más chiquito está embarazada entonces es como en cada familia cuando hay alguien embarazada hay ese alguien dice no sé si sea coincidencia o no sé no es porque es que porque tu ser querido reencarna en tu en el hijo de tu primo en el hijo de tu de tu hermano si en esta vida fuiste fue tu hermano en otra vida puede ser tu sobrino puede ser tu tío exactamente así es saludos ángeles a balón cortez dice Paco me desperté y entré a ver quien había por acá un abrazo desde orale España muchísimas gracias boca en la cámara para atrás que hay que vieron créanme que aquí está bien padre bien ligero bien relax pero ahorita que nos metamos entre las tumbas a ver detienen marín den doping we yo no fui jt pégale pégale a esta parte o esta parte que opinan ustedes a ver la gente uy donde quieras donde quieras nada más hay que entrar con mucho cuidado vamos para dentro pásense ustedes adelante uy uy un bebé un niño si lo escucharon y se se ve bien clarito bien 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 clarito un niño ajá exactamente vamos a ver qué es lo que uy qué fue eso lo que nos podemos encontrar acá si si traes tu luz verdad recuerden que voy a tratar de no tomar nombres fotos que es bien difícil pero pues estamos en un panteón y las tumbas pues cada tumba tiene su su nombre huele raro ¿dónde? ¿dónde está? está ay cabrón de veras pero es ay ahí está otra es una cucaracha le recuerdo que si ya activo el super chat amigos para todos aquellos que nos quieran apoyar con una donación estaría genial si si Ricky ve fijándote bien dónde pisas ¿vale? es un ¿qué? un moño es un moño negro ¿no? si acá hay como cosas blancas no no lo toques es que muchos vienen a hacer brujerías aquí mucha gente se mete a agarrar tierra de panteón y que eran mis amigos que eso de las brujerías y que pásate adelante hijo que al leer cartas y eso eso no existe eso es pura eso es pura pura show yo quisiera tomarles tumbas por tumbas pero la neta si está muy grande este panteón uy cabrón hola Juliacho ¿cómo estás? sí vamos a tomar una foto ¿para qué lado? para este lado mira ahí te va ¿me van las lámparas o qué? no oye ¿escuchaste? no déjale los dos segundos nada más los dos vente venganse si se escuchó un ruido ¿sí va? sí hay guayaguas con las formigas con las formigas sí vente por acá venganse por acá vente Ricky vente acá adelante hijo vente acá adelante sí no lo dejen al niño atrás por favor él tiene que venir acá adelante dale por acá por acá Ricky por acá oí los gritos los ruidos fíjate Paco sí ¿dónde? oí a laditos sí sí se escuchan fíjate que este estando aquí entre las tumbas a mí también lo he sentido así como un miedillo y ahora sí ¿sabes por qué? ¿traes miedo? así poquito sí sí traigo desconfianza ¿desconfianza? sí así como sabe no sé ¿incertidumbre? no 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 desconfianza desconfianza así no sé siento que alguien no está bien ¿todo bien? muchas gracias Lumen Obscura gracias por que por el comentario de que se ve súper genial mi celular muchas gracias tratamos de darles buena imagen a ver llegó alguien aquí al super chat Ángeles Zabalón Cortés gracias Gladys Angélica López muy buenas tus transmisiones Paco ese niño que valiente no le da miedo ¡ah! no mames ahora sí se escuchó y gritos y fuerte y es un grito de una niña Gladys energía venga por acá por ahí no cabemos dicen que es falto de respeto el pisar las tumbas pero créanme amigos que este panteón está saturado de tumbas vente Ricky vente aquí atrás de mí dice Lorena pulido si se callan un rato escuchamos mejor órale órale pues sale pues se quiere llevar Lorena vale por acá está más tétrico cabrón sí o no porque ya no hay espacio ya no hay espacio y esto lo que lo hace es sentir más tétrico ver más tétrico ay güey ¿qué es eso? ay no mames ¿dónde? aguas písalo 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 sí písalo güey no manches tengan mucho cuidado mucho mucho cuidado eso es lo malo de meternos entre las tumbas tengan mucho cuidado vayan al usando uno con la lámpara hacia el piso y otro volteando hacia atrás ay cabrón de a tiro pensé que alguien nos estaba viendo ahí con una lámpara ay ¿qué pasó? ¿qué pasó? me aventaron una piedra no también está bonito ¿qué? esto esto es verde ¿qué pedo? ¿qué es eso? no sé estaba viendo y no había nada y ahorita que cayó la mochila ¿no se ve nada en mi mochila bro? no yo sentí yo sentí cuando cayó sentí que como que me jalaron yo sentí como que me jalaron es una paleta es una canica no es una es una tipo es una bolita ¿cómo se mueren esas bolitas que cayeron? es una hierba hola 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 uno vaya usando para abajo no pues mira la lamparita de de lapicera que traigo ¿en el tizer? sí no cállate ¿ya te di un peso? ya ya le dio a a unos unas personitas por ahí que se quisieron pasar de rosca queda uno después lo dejó casi se le aplicó a un vato que ya no sé pero no se lo aplicó en el no se lo aplicó en el cuello se lo aplicó en la pierna y quedó como como unos diez días que no podía caminar pero pues ahí andaban de payasos y de llevados no es allá pero a mí no me gusta entrar ay si es cierto te voy a decir a mí no me gusta entrar al área de los niños cabrón se vino un aire medio cabrón si si raro ve 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 porque no estaba haciendo aire oye el aire oye adelante hasta el viento tiene miedo mira ya se dejó de morrer que raro cabrón mira acá está el árbol ya no se oye como se oía ahorita se oía ay te iba a decir quién está lo usando allá es él es tú verdad si escucharon el ruido del viento de ahorita le hizo se oyó bien así es noel es una excelente película de terror aquí es un campo de fútbol al otro lado por aquí se puede brincar uno al campo no we ahorita hay que explorar el panteón después nos metemos al campo al lado de los niños tenerte ok estamos pesados ahí te monté una foto para allá así ¿se escucharon? sí escuchan ruidos son malas energías a ver permítame tantito voy a salud voy a tirar el agua hay que se quede volteando hacia allá o mientras tú lo quieres abrir para ti ¿tú traes la otra lámpara? gracias gracias sí es cierto gracias muy amable muy amable gracias ¿cómo andamos? ¿todo bien o qué? todo perfecto pues si quieren saludar a los que están conectados no hay padillas saludotes carnal Lorena Pulido ¿cómo estás? hola Lorena hija de la luna oscura saludos también Araceli Cancino hola ¿cómo están? ¿quién más está aquí conectado? dice mi niño Braulio saludos 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 este hija de la luna también dividente hola corazón ¿cómo estás? saludotes ¿te viste cómo estás? Pablo liminillo bello ¿te viste? ¿te viste cómo está esta forma de tumba? uy uy oye esa madre güey la llorona no mames escucharon se escuchó se escuchó se escuchó un lamento pero larguísimo larguísimo amigos larguísimo eso sí estuvo bueno espero lo hayan escuchado créeme amigos que el área de los niños no la voy a tomar yo le tengo un gran respeto a todo el panteón pero más al área de los infantes al área de los niños no 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 quiero tocar ni ese tema la neta y pues les estamos haciendo una exploración como debe de ser sin falsedades para que ustedes vean lo que es explorar en realidad un panteón un cementerio es el entrar es el entrar a un panteón pues a explorarlo pues el área de los niños acá no yo no sé yo no sé pero este es el área de los niños no si no yo no y como les comento o sea estamos explorando un panteón explorando no utilizándolo para hacer payasadas o hacer fake o hacer como que se nos aparece una bruja un zombie un fantasma lo que se vaya a ver se va a ver lo que se vaya a escuchar se va a escuchar y pues créanme que les estamos haciendo una exploración urbana combinada con paranormal Erick BZZ hola ¿cómo estás? ¿qué milagro? ¿esas son las que esas son las ¿cuál es más? se les llaman nichos ¿se les llaman nichos? ¿nichos, ah? ajá son cajones individuales pero ahí son puras incineraciones pues quedan mis amigos que para explorar todo este panteón yo creo que ocupo unas cinco horas cuatro a cinco horas y no acabamos hoy pero desde que desde que entramos son los mismos gritos ¿sí perciben eso? son el mismo sonido yo creo que yo creo que ellos los que están escuchando los que están viendo la grabación han de captarlo tienen que captarlo porque se escucha se escucha tienen que captarlo perfectamente ¿qué fue? ¿qué escuchaste? de acá venimos pero es lo que les digo o sea para meternos entre tanta entre tanta tumba pues no acabamos este panteón está grandísimo le recordamos amigos que sigue activo el super chat para que nos sigan apoyando con sus donaciones y así este canal pues continúe explorando locaciones como esta en haciendas también en hospitales en otras locaciones créanme que locaciones sí hay pero pues también tenemos que soltar varo el árbol se movió a caray ¿cuál árbol Juliacho? uy acá acá no a ver sí pero acá no recomiendo ir porque en ese portón hay mucho chaval o de aquel lado veces ahí y nos pueden aventar piedras y eso güey sí pero ya ves que solo que no vayamos con lámpara es que para no arriesgar siempre hay gente de aquel lado y si ven que andamos así nos avientan piedras y eso y no recuerden amigos que un panteón tiene sus cuatro puntos cardinales entonces este es el punto clave del panteón estamos en un sitio donde se alcanzan a ver los cuatro puntos vean acá es ¿qué? norte sur este oeste así es ¿verdad? ok estoy apuntando norte sur al este estoy apuntando hacia el este ok vamos a utilizar el diapasón en cada punto cardinal y vamos a ver qué es lo que se manifiesta este quiero que por favor pongan mucha atención vamos a ver cómo se ve con la luz así perfecto el diapasón a los que estén o tengan orejeras o tengan algún volumen alto por favor bájenle tantito a su celular o a su televisión o donde estén viendo el like por favor para que no les vayan a lastimar en los oídos ¿va? ok a la una a las dos y a las tres i like bien mira ve cómo se mueve el celular ya lo viste sin necesidad de moverlo se murió solo si lo que estaba te iba a decir ¿te sentificaste? si lo dije se murió solo ok a la una a las dos y a las tres ¿dónde a su madre? ¿se escuchaba? hoy hoy se ve una sombra ¿se ve una sombra? sí ah 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 oh ah 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 Gracias por ver el video. ¿Cómo se mueve el celular? ¿Solito? ¿Se movió solo? ¿Ya viste? ¿Se está moviendo el teléfono? ¿Alguna entidad paranormal que se quiera manifestar? Este es el momento Observen el aire Observen los árboles Escucho como que caminan Escucho como que pasos Uy, se está moviendo algo Una puerta Estamos sentados amigos en el puro centro del panteón Donde parten los cuatro puntos cardinales El este, oeste, norte y sur Vamos a utilizar El spirit box Para ver que es lo que Logramos captar Ah, pues tú hice uno, ¿no? Sí, aquí lo traigo ¿Cuál es eso? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Soy yo cabrón Como un quejido Como que alguien no está a gusto Y como que está diciendo Ah, ayúdenme Ah El aire El aire El aire El aire Y no estaba haciendo aire Ve lo de precaución Simplemente escuchen el aire Mira ese foco Mira ese foco Mira el foco El foco Ah, mira, se quiere prender el foco Un foco de una tumba Se está titilando Uy El aire El aire El aire, güey Vean amigos Voy a mostrarles el aire Vean Y es en los cuatro puntos En los cuales Utilicé El diapasón Ah, cabrón Salud Vi pasar Te lo juro Que vi pasar algo Un puntito verde Les prometo Que vi pasar Un puntito verde No sé si alguien lo vio Alguien que está aquí En el live Vio un puntito Verde Como una luz Como una estrella fugaz No te gusta Sí, ya vi que no te gusta Voltar para aquel lado ¿Verdad que sí? Sí, güey Aquí Ahí se ve Ahí se ve Véanlo Ya lo vio el braulio Si quieren repetirlo Diles en qué minuto Aquí se ve algo Una luz Verde Si escuchas Ovi Como hojas Como hojarasca, güey Es que siempre me gusta ¿Qué? Ahí Hola ¿Está alguien aquí con nosotros? Armando García ¿Neta Armando? Dice Armando que en el audio se están escuchando muchos gritos ¿Está alguien aquí con nosotros? Sí ¿Me podrías decir tu nombre? ¿Me podrías decir tu nombre? ¿Me podrías decir cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Domingo? Domingo ¿Te llamas Domingo? Domingo ¿Estás aquí con nosotros? ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Eres una entidad buena o mala? No, yo escucho otro nombre Yo escucho otro nombre ¿Me podrías decir tu nombre, por favor? Está bien El aire, el aire, el aire, el aire El aire ya ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre, por favor ¿Me podrías decir cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Rafael 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 ¿Rafa? ¿Dijiste Rafael? Rafael Rafael Sí ¿Eres hombre, Rafael? ¿Qué necesitas? ¿Luz? ¿Te encuentras cerca de nosotros, Rafael? Rafael Dime, ¿te encuentras cerca de nosotros? ¿Luz? 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 Manifiestate con algo ¿Hijo? ¿No puedes? ¿No puedes hacerlo? No ¿Te encuentras en este panteón? Sí Sí, le pregunto porque a veces hay espíritus divagando que no están en este panteón, pero vienen de visita a los cementerios. Dime en cuál tumba te encuentras, Rafael. Muéstrame, muéstrame con el teléfono en qué tumba te encuentras. Mueve el teléfono. ¿Estás a la izquierda o la derecha? Derecha. ¿Estás a la derecha, Rafael? No. Sí. ¿Estás en la tumba del lado derecho? En el panteón del lado derecho. Al lado. 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 Lo escucharon bien clarito, amigos, y el teléfono se movió hacia el lado derecho. Yo le iba a acomodar el osmo cuando el teléfono se movió al lado derecho. ¿Qué es lo que se llama? 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 No. ¿Ya viste quién está? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Hasta me marié, cabrón. Güey, como que sentí que se me bajó la sangre, güey. Mira que está atrás de mí. No, mamen. Amigos. Con todo respeto, amigos. La neta, con todo respeto. Ve, ve. Escucha, 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 escucha. Escuchen el aire, escuchan el aire. Ay, cabrón. El Luby está sentado en una lápida. ¿Sí? Está sentado en una lápida. No les voy a tomar, la neta, no lo respeto. No voy a tomar la lápida donde está sentado el profesor. Nomás quiero que lo vean. Aquí está sentado. Y está una fotografía, que no quiero ni voltear a ver, de una persona que se llama Rafael. Parece que dijo que estaba al lado. Y no la habíamos visto. ¿No? No, güey, pa' no mames. ¿Ya viste, güey? Ay, cabrón, mira, güey. Al fondo, güey. Como una silueta chiquita. Una sombra blanca, güey. Machín, güey, ira. Oigan, el aire, güey. ¿Ya viste que está chicoteando, güey? El aire está chicoteando, güey. Rafael, con todo respeto, te voy a dar un toque con el diapasón. El sonido del diapasón es para que tú descanses, para que tú trasciendas, para que tú sientas tranquilidad en tu alma, en tu espíritu. Es lo único que yo puedo hacer por ti. No traigo veladora, no traigo luz, pero créeme que con el diapasón te va a servir para que sientas tranquilidad, para que puedas trascender, para que puedas descansar en paz y puedas ir a la luz. No traigo si es que no has llegado a la luz o no has ido a la luz. Utiliza este sonido, por favor, del diapasón. No mames, güey. El aire, el aire, el aire, el aire. No mames, cabrón. Vean eso, vean eso. ¿Viste cómo salteró? Con los tres toques que di, cabrón. Ay, cabrón. Se levantó, güey, pero nomás ahí. Y nomás ahí. Vean, amigos. Ya volvió toda la tranquilidad. Toda la tranquilidad. Uy. Uy, lamento. Ah, cabrón. Este, ¿puedes guardar el diapasón, hijo? En el... ¡Uy! Ah, no mames, güey, no mames. Toma. Toma, toma. No, no mames. No mames, cabrón. Nunca me habían... Nunca me había tocado ver esto, cabrón. No, 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 no. Y la coincidencia que estabas hablando... ¿En el Spirit Box, cabrón? Pero dijo al lado. Al lado. Al lado. Así me dijo. ¿Dónde estás? Al lado. Al lado. Así dijo al lado. Y nunca nos haríamos fijar. Claritud. Sí, sí, volvió a escuchar el... El grito, el grito. El diapasón, ¿ya lo guardaste? Eso es lo que se escuchó, ¿verdad? ¿El diapasón se escuchó? Sí, se escuchó. ¿Se escuchó el diapasón? ¿No? Sí escucharon el diapasón y nadie lo trae, mira. ¿Tus manos? No, no, no. ¿Tus manos? Nadie trae el diapasón. No, pero... Ah, no mames, cabrón. Fíjate que la verdad sí me quedé sorprendido. Y más que nada por lo que dijiste de lo de Rafael. Es un señor. ¿Es un señor? Es un señor. Con todo respeto, ¿eh? Estamos haciendo esta exploración con todo respeto. Pero neta, créanme, amigos, y que no habíamos visto. No, no, no. ¿Tú fuiste el que notaste, güey? Yo fui. Yo más bien. No, fue el UBI. Cuando se escuchó el Spirit Box, que estabas hablando, yo primero escuché que era... Escuché primero que era domingo. Pero ya empezaste tú a ver, a escuchar... Es que no se percibía bien el nombre, como que se trababa. Y se escuchó que era... Rafael. Y yo de repente, pues yo estaba volteando, volteando y volteando y estaba atrás de mí. Estaba atrás de mí, Rafael. Al lado. Al lado. Porque yo le pregunté a la izquierda. Tú me dijiste a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Sí, a la derecha. ¿Qué pregunta? Dijo derecha. Y ya como que no... Como que dijo, no me entienden, al lado. Sí grabaste. Al lado porque grabaste, Paco, cuando se manifestó. Sí, claro. En la parte de atrás. Sí. Cuando se empezó. Cuando se levantó. El borrascón. Se levantó el borrascón. ¿Uy? ¿Uy? ¿Sí escucharon el ch? ¿Sí? Nada más. Fue en ese pedazo. Fue en ese pedazo. Fue en el pedazo que se activó el diapasón. Las energías. No, la energía se mostró ahí en la... En el círculo. En la pura cruz. Porque si te fijas, hace una cruz. Hace una cruz. Y ahí fue el borrascón. Dice, al fondo se vio una sombra, dice Noel. Muy raro. Sí. Hoy fue hasta donde me manié, cabrón. No, a mí me bajó el borrascón cuando dije al lado. Ay, cabrón. Hoy me puse aire. El aire. Hasta el viento tiene miedo. Querían amigos que se siente bien, bien cabrón. Estar dentro de un cementerio. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se escuchó? Ay, güey. Ay, cabrón. Te vienen caminando. Hola. Con Karen está caminando. A ver, espérense. ¿Escuchas? Hola. Oigan, escuchen, escuchen. Se escuchaban pasos. Exactamente. Ay, cabrón. Ay. Eso no es normal, cabrón. Neta, no es normal. Ya. Ya. Pero ya se manifestó bien, cabrón. Dicen que nos regresemos para ver. No, gracias. Vamos a la chingada. Ah, cabrón. ¿Y esto? ¿De dónde cayó? No lo toquen, eh. Vean la luz titilando, güey. Esa de ID. Bien eléctrico que se ve. Mira, Ubi, ven. Ven, ven, ven. Mira, mira. Mira, lo verde que se ve ahí. Ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ya lo vieron? Mira, mira, ya se quitó. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, sí. ¿Ya lo vieron? ¿Sí lo ves en el celular? Sí. Mira, ahí va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Es un ser de luz. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está con nosotros, vean. Ay, cabrón, ya se apareció. No, ahí está. Ahí está, ahí está abajo, ahí está abajo, ahí está abajo, míralo. Ay, cabrón, no mames. Vean, amigos. Ay, no mames. Véganse, véganse. ¿Qué es ese maldito, güey? ¿No tiene un chico tan machino? Armando García, dice Paco, detrás de ustedes lo sigue una sombra. No mames. Ahorita nos vamos a tener que limpiar antes de salir del cementerio. Limpiar energéticamente. Y se siguen oyendo gritos de mujer. No, Armando, no viste el, 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 ¿cómo? El, ¿cómo? El aire. El aire, el aire. ¿Cómo se levantó la borrasca, exacta? La borrasca que se levantó cuando estábamos usando el diapasón en el, en, hoy. Ese ruido fue por allá, cabrón, allá, hacia adentro. Cuando estábamos usando el spirit box, el diapasón, en el puro punto, pues, en medio del cementerio, donde hace una cruz. Si ustedes observan y, y hacen una toma con un dron, que yo ya la hice una vez, ahí es, hoy, los perros. Ahí es la cruz. Hágan de cuenta como si estuviera la cruz de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo acostada en el piso. Y es donde da el, la cabeza de nuestro Señor, ahí, donde nos, donde nos sentamos, exactamente. Ay, cabrón, hasta, me quiso doler la cabeza a tú. Y nunca me duele, a mí. ¿El kilo de aquí da? Ey, exactamente. ¿Se manifestó, no fue normal, eh? No. Ya, preciosa, ¿cómo estás? Saludos. Amigos, les recuerdo que sí, ya activo el superchat. La neta, nosotros nos la estamos fleteando a todo dar. Oigan, escuchen. Nos estamos aventando una buena transmisión, créanme. Y están muy bajas las donaciones. ¡Hola! 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 ¿Cómo, cómo te ha parecido hasta ahorita? Lo de Rafael. Bien, guía preciosa, gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Créanme, amigos, que si nos metemos entre tanta tumba, pues es lo mismo. Créanme que es lo mismo. Es nada más andar guiando entre las tumbas. Y, pues los ruidos se están manifestando. Ya vieron ustedes que se están manifestando. Entonces, lo único que vamos a hacer es alterar más. Y la neta, no quiero yo alterar las energías así. Juno Robles, ¿cómo estás? Rosita Fresita, saludos. Dice Armando García, sin el lote 3 y 4, miren el borrascón. Sí, la neta. Pero se vio machín, machín en cuanto utilicé el diapasón, el Spirit Box. Y estábamos en el puro centro de los cuatro puntos cardinales. Y se activó machín. Y lo más raro, que en el Spirit Box se estaba manifestando una voz masculina de una persona que decía, o dice, o dijo, que su nombre era Rafael. Y, sorpresivamente, el profesor Ubirazi estaba sentado en una lápida con el nombre de Rafael. Entonces, pues con todo respeto, nosotros le dimos el sonido del diapasón para que pudiera descansar, pudiera trascender, pudiera irse de este plano. Sí, se siguen escuchando cosas, pero allá adentro. Estaba llorando. Allá adentro, sí, 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 exactamente. A ver, vamos a quedarnos en silencio. Rosita Fresita, ¿cómo estás? Un saludote, un saludote de parte de Paco Santín. Esa cosa brilla. Es el, el florero. El que yo dije, ¿qué es eso? Pero brilla, hay un puntito. Ah, allá está el fondo. Es el reflejo. Es el reflejo. Por las flores. Ay, cabrón, se me pone pincelosa. Mira, otro puntito verde, güey. Ay, güey, si no le va hasta con el dedo, le voy a enseñar. Ahí va, exactamente ahí va. Mira, Ubi. Oh, cabrón. ¿Qué pues? El Ubi va en modo zombie. Vean. ¿Qué trae? Está como zombie, ¿verdad? Vénganse. Se escucha una niña, dice Juno Robles. Juno, precisamente en esta área se manifiesta una niña. Y ya está la pida, Rufín. Muchas personas que vienen a sepultar a sus muertitos, se les acerca una niña entre los seis o siete años a pedirles dinero, que porque dice que no ha comido. Y, pues, las personas le dan cinco pesos, diez pesos, y en instantes desaparece, así, momentáneamente desaparece. Y algunas otras personas les dice que se va al Ubi, güey. Se fue muy zombie, ¿no? Se fue muy raro, güey. Y algunas otras personas dicen que la niña se les acerca y les pide que ocupa dinero para él y para su tío. Y créanme que es la persona que captó Armando en su celular. Esa niña. ¿Qué es esto? ¿Cucarachas, güey? No, pero como que están con mi papel. Es un papel. Sí se escucha, chica. Sí se escucha a una niña chiquita. Es una niña chiquita, entre los cinco o seis años, más o menos. Pero les vuelvo a recordar que no puede, no debe de ser una niña. O sea, los espíritus malignos que se manifiestan en niños, niñas, por lo mismo, para que no les tengamos miedo. Y literalmente, pues, no es una niña. Nada que ver con una niña. Pero bueno. Nos engañan. Exactamente. Exactamente. Pues ya casi me voy a despedir, amigos. Ya casi llevamos una hora y media, más o menos. Entonces, pues, si quisiera que alguien más nos ayudara con alguna donación. ¿Qué te pareció, Ricky? Pues, ay, ya sé, sí. ¿Cuál araña? Hoy. La verdad, con... Esa ya me quedé con eso. Con lo que viste ahí. Lo que vi, el nombre, le preguntamos a derecha e izquierda, le entendimos como derecha. Como que dijo al lado y se ha presentado atrás de una tumba que decía Rafael. Así es. No quise tomarle la tumba ni quise tomarle la lápida por respeto. Porque la persona, pues, ahí tiene una manta con su fotografía. Entonces, con todo respeto, yo manejo. ¿Qué es eso, güey? ¿Es el horno? Están cremando, ¿verdad? Están cremando, güey. Se prendió el horno, güey. Ve, 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 ve. Ahí se ve, güey. Que se prendió el horno, mira. Mira. A ver, apaga la luz mejor. No, ni madre, ya no me arrimo. Les digo que siempre para este lado del panteón se manifiestan un chingo de cosas, güey. Está prendido el horno, güey. El molino. El molino. ¿Ya lo vieron? Se prendió. Gracias, Claudio. Javier Abrevalo. Muy buena transmisión, dice. Uy, ¿qué opinas? No, pues que se dieron muchas cosas para justo. Qué miedo, dice Junior Rules. Estamos tranquilos, ¿verdad? Y espero, pues, que aquí los espectadores les haya gustado, ¿verdad? Les haya gustado. Para eso estamos, para llevarles todo el material necesario para que, pues, ustedes lo vean, lo analicen, lo capten y vean en realidad qué es lo que se escucha, qué es lo que se ve, qué es lo que se nota, ¿verdad? Y ahí estamos, ahí estamos siguiendo, trabajando, ¿sí? Y buscando más lugares que a ustedes, pues, les interese, ¿verdad? Ok. Estamos Paco y yo y también el guarurita. Y, pues, ahora nos acompaña este muchachito y, pues, espero que les haya gustado, ¿verdad? La... La exploración. La exploración, exactamente. Ok, pues, gracias. Estamos, y acuérdense de darle like a la exploración y acuérdense sus donaciones, porque también mucho depende de las donaciones para que, pues, se sigan llevando, este, investigaciones, pues, que en realidad interesen, ¿verdad? Hasta luego. Hasta luego, güey. Muchas gracias. Y, pues, aquí el famosísimo guarurita. ¿Qué onda, guarurita? La neta, corriste, güey. Sí. Cuando te paraste, cuando nos paramos allá, fuiste el primero en correr. ¿Qué pasó? O sea, a mí por la borracha, güey. Pero, pero qué raro, porque vea qué tranquilidad se quedó. Vean qué tranquilo. No tanto por lo que haya pasado, sino por la tierra. O sea, por la tierra. No, es que fue, fue un fenómeno extraño que de repente se haya venido tanto polvo, tanta tierra. Luego, luego, le hice como un remolín, así, una borracha, muy fea. Pues, fue la parte de la tercera. Y, exactamente, cuando estábamos al tercer toque del diapasón, cuando exactamente se activó la energía, oye, vi que alguien pasó por allá. Cuando te estaba tomando a ti, vi como que alguien se asomó por así como por atrás de un árbol. Pues, gracias, Brolio Palomar. Gracias, ahí estamos. Gracias, gracias, perdón, que estuvieron aquí. Oye, otro tren. Un tren. Las trenes. Las trenes. Aquí pasan muchos trenes, amigos. Pasan unos 20, 30 diarios. Y créanme que siempre en las exploraciones del canal. Gracias, mi guarín. Ahí estamos. Gracias. Siempre en las exploraciones de Escalofríos Pese. Se escuchan trenes. Se escuchan trenes y, pues, ya es parte del canal, ¿no? Como que me voy a asociar con Ferromex. Ricky, pues, ¿a quién le quieres mandar algún saludo? Pues, a Lores. Y me sigue viendo a mi mamá y a los que están viendo, a todos, muchas gracias por vernos. A tus compañeros, pero no digas en qué colegio vas, ni en qué escuela vas, ni nada. Nada. Ajá. Y, pues, gracias a ustedes de que me dejaron mandar aquí. No, a ti. Y, pues. Qué bueno que te animaste. Muchas gracias por la experiencia. Ok. Y, pues. Chócalas. Es todo, mi Ricky. Pues, ahorita que me vino, ahorita te dije, me empezó a doler la cabeza. ¿Te empezó a doler? Sí. A mí también. Y se me hizo extraño que aquí el profesor se viniera en modo zombie. Te viniste en modo zombie, güey. Te viniste caminando parecía zombie, neta. Sí. La neta. Más que nada, pues, este. Sí, así es, Claudio. El, el. Lo que pasó. El tren. Hoy, 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 hoy. Sí, sí. Ya viste lo que pasó, pues, con el que pasó. Aunque lo sonaste tres veces y como que se manejaba. Esto, precisamente. Así es. Y, pues, algo que se me hizo, pues, también muy, muy fan. Bueno, no fantasioso, sino muy. Muy extraño. Sí, algo sorprendente. De que hubieras dado con el nombre de la persona. Ay, sí, güey. No mames. Estaba ahí. Ay, cabrón. ¿Verdad? Sí, la neta, sí. ¿Sí escuchas o no? Sí, sí se escuchan ruidos. Se escuchan ruidos ahí donde está el crematorio de aquí del cementerio. ¿Y te vio bien tranquilo, cabrón? Pues, sí. Sí, 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 pero se están escuchando de todos modos. Sí se escuchan, amigos, ruidos en el crematorio. Estaban viendo ahí y vieron todo lo que se vio. O sea, lo notaron, lo presidieron. Y, pues, ya uno ya, ya. Ya está acostumbrado. Ya está acostumbrado a este tipo de fenómenos. A este tipo de sobrenaturales. Uy, ¿me gustó? Ahí estamos, amigos. Estamos y espero que esta sea. Una experiencia más. Una experiencia más. Y, pues, ya estamos pendientes como fuera. El de Zapotlán del Rey. Sí, no nos hemos animado a entrar al de Zapotlán del Rey. Créanme que es un panteón, amigos, que nosotros sentimos la vibra bien, bien canija. Sí, 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 sí. Todo eso se escucha. Pero también escucho que... Está cabrón. Bueno, pues yo soy Paco Santín. Él es Braulio Palomar. Él es el profesor Ubirazi Torres Vargas. Ricky. Ricky. Gracias por acompañarnos. Y gracias por habernos visto. Los espero mañana en una nueva exploración. Ya sea una video reacción o una exploración. En este panteón. Gracias a Armando. Porque siempre está así con nosotros. Portándose súper, súper chido. Súper buena onda. En verdad. También a Luis Olivares. Muchísimas gracias a estas dos personas. Y gracias por estar en el canal Escalofríos PS. Ah, no mames. ¿Qué dijeron? ¿O sabe cómo algo así se oyó? ¿Qué se oyó? Ah, no. No sé. No entendí. ¿Sí escuchaste? Sí. No entendí. Pon en mi idea, a ver. Pero sí dijeron algo. Hablaron. Sí, sí hablaron. Hablaron. Hola. Oye, oye, oye el grito. Oye el grito. Sí. Pinches zancudos. Tan rebrados. Sí, ya nos vamos por lo mismo. Porque hay muchos zancudos. Bueno, amigos, pues. Espero les haya gustado esta exploración en el panteón de Ocotlán, Jalisco. Recuerden, yo soy Paco Santino. Hasta pronto.